Música Señoras y señores, vamos a bailar el número del tema Para que baile toda la maldita bugger esa noche, venga Dice el gabacho, la cámara chambera Mata botorón a la pata bailadora ¿Quién retoma más perrón? ¿Quién retoma más perrón? El más, el más, el más Chabas, cham, 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 cham Chabas Chamba, 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 chamba. Pesadilla, pantanita, ardilla, chalán. Coyo, tampa, quesito, chodo. Soni, típer, chepita, joquichetto. Sesam pocket rico rico. Zancudo, ch해� storms, tomise carnalistas del cielo. Chiampas descanse. Gorra, muñeco, camas, guapas, busradas. Sasar, pitufo, spy, onda. Siempre, siempre ha recordado. Matito, barrio. Pono, maldito, barrio. Rosales, San Isidro. Ven con la patra porチャun. ¡Aplausos! 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 ¡Que retombe toda la maldita mugre! ¡Venga! ¡Oye, eso maldita casa! ¡Venga un barrio! Somos, que nos dejamos mugrosotes, donde representamos, primos la familia americana, niños malos puro niño malo, puro niño malo toda la TMP toda la TMP Sancudo, Chapulipo Peye, Chacal, Chabaquito Tornas, Chauri, Borregas Valceda, Cuadrón Títeres, Santana, Chema Bucanitas, Pinangelito, Cholo Cuero, Perro, Chiquín Señor Castro, la familia americana todos mis carnales, El Corras Bucanas, Chonito siempre recordados, jamás olvidados de parte de Dama esta mugre pura madita mugre siempre Chaba siempre Chaba 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 Esta noche, aunque los malos duela, Santana, Perico, Chema, Fuatama, Chalo, Angelito, Boris, Nippel, Gasper, Piolín, Piz, Bucanitas, Primos, Niños Malos, Puros Niños Malos, La Patita Quinta Avenida, Muglin Barrio Presente, Gran Familia Vicana, hasta la tumba, hasta que se lo lleve la carlaca, el que sabe, sabe, pura maldita mugre, Chambazo, bien perrón, Chamba, uno más, Chamba, otro más, Muchos nos quieren ver muertos, pero ni en sus sueños, lo han conseguido, preferimos morir parados, que morir obligados, porque somos, somos este momento Barrio, más pesados, siempre Chamba, oh, siempre Chamba, oh, siempre Chamba, oh, Chamba, oh, Chamba, oh, Monrozote, todas las 5 de mayo, la 27 de String, Neyco, Primos, Pasey, Violín Rufles, Galpe, Jalipollo, Cucorta, Neto Chihuahua, Machopan, Artilla Liber, Quesitos, Chepita, Porichuqui, Matito Santana, Venga para el Chema y el Sabadazo, Violín, Borrego, Choteri, Sancudo, Gorras hasta el cielo, de parte la mugre, el difundito Gorras, Dios los tenga, Santa Gloria, Chambazo, bien perrón, Chamba, Toda la banda de Leco de Jesse, hoy presentes, toda la banda, Leco un barrio, hoy en la casa de la Menta Pugre, todos los mugrosos, Otro éxito, el carnalito Jorge Chicoteca, su sonido impactante, su sonido impactante, toda la nueva era. Buen éxito más, sonido impactante, toda la nueva era. Pura nueva era, pura nueva era, ese Borales, el Chorne, verde como la amiguana, amarillo como el sol, blanca las pastillas, transparente en el sol, somos y seremos, patita Pugre, Toda la 27, Barrio Sancudo, de puro corazón, hasta que se lo lleve la calaca, simplemente el que sale, 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 sale. El Cipiolín, Garne, Rufi, Fili, Chepita, Bori, Choki, Caguamo, Niver, Artilla, Ruzano, Ropa, Quasitos, Piz, Sabatazo, Santana, Chema, Chambaquito, una gran fuñita, Toda la 5 de mayo, Barrio San Silvio, el T.P., Barrio Mamaldito, Puro Botorolo, Santa Botorolo, la panda veladora, Toda la Marta Mugre, San Esteban, el Santana, el Chema, Angelito, ese fantasmita, y el Cholito, Pura Mugre, San Esteban, Los que rifan y controlan, San Esteban, hasta por allá, hasta por allá, ¿Quién? ¡Puta Nete! Chamba, 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 Tony Martínez, y la nueva ESA, Y este es, El Sabor Inconstrucible, Ya se ve el número, se ve el temita, Dice el caballo, Andesle el caballo, La cámara chambera, Ay, mamadita, Haciendo retumbar, La estatua de la libertad, Chamba, 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 Chamba! Damas y caballeros, hoy estamos ya acalentando lo que es la pista en este programa, Creo que si, nos encuentro muy contentos y halagados, Les están saludando a todos y cada uno de ustedes, Hoy en este programa, queremos hacer un especial, a toda la banda de Puebla, por ahí nos está acompañando la banda de Puebla 1, 2, 3, se grita chingón de los poblanos que se escuche por ahí viene la música rock and roll se van a portar bien para poner la música rock and roll, si señor viene la música rock and roll